Para mí ser un soldado transparente significa honor y rectitud en las acciones que se emprenden por la patria, siendo impenetrables ante la corrupción, actuando según la ley, bajo el lema, la ética y la integridad me hacen transparente. Yo soy Dante. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional.